Bueno, continuamos en este gran programa de MBM Deportes, nuestro último bloque, así es que hay que aprovechar a nuestros jugadores al máximo, ¿no crees, Pablo? Creo que sí, y bueno, vamos a platicar un poco de lo que va a ser un inicio de temporada, cómo se han sentido, cómo han trabajado, cómo han, bueno, visto a sus compañeros que ya tenían seis meses, algunos un poco más, trabajando con el Capi Ayala y con toda la gente, el cuerpo técnico. Ah, muy bien, la verdad son muy buenas personas y muy buenos acompañados. Ok. Perfecto. Y a ver, por ahí, ¿quién otro? ¿Madrigal? ¿Quién otro? Sí. Sí, Madrigal. Venga. Que nos comentes. Pues pregúntame otra vez lo mismo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de tus compañeros? ¿Cómo los encuentras y el club, sobre todo? No, pues la verdad, todos son unas grandes personas, nos han tratado muy bien, más que nada, nos han recibido muy bien. Este, como lo mencionamos hace un rato, en muy pocas ocasiones, a ver seguimientos como tal. Ok. Perfecto. Kevin. Salud. El David. El David. El David. El David. No, pues yo, yo me he sentido muy bien, pues ahora sí que como en casa, ¿no? Con los compañeros, pues, igual algunos ya los conocía de, de anteriores equipos y me los vengo a encontrar aquí y también sé cómo han trabajado, me gusta la manera de trabajar del equipo, del profe, motivado porque inicia el torneo y ya este, empezar a dar resultados, ¿no? Que se ve el cambio que venimos a hacer mis compañeros y yo al plantel y, pues, ya muy motivado porque inicia esto. Perfecto. La pretemporada, ¿qué tal? Pues como, como al principio siempre llegamos, somos nuevos, pues, y ya había un plantel este semestre. Y, pues, la adaptación al principio cuesta, pero, pero entre, pasa el tiempo, ya vamos conociendo a los compañeros, vamos tratándonos, platicando y, pues, poco a poco ya vamos a hacer un equipo con los nuevos. Y a ver, ¿quiénes son de los compañeros que ya estaban en el club? Que, pues, dices tú, eh, este es el más de charachera o quién es el que ya lo recibió bien o con las bromas clásicas que ya también vimos ahí en el, en la casa club, a ver. Pues, uno de los compañeros, pues, no, no estaba, no estaba aquí, eh, se llama Amar Rosas, no quiso venir, mi amigo no quiso venir, nos dejó morir. Y ese es el, la persona más bromista, es mi compañero acá que no me deja dormir. No me deja, no me deja, no, 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 ahí no más. Le gusta platicar tardecito a mi compañero. Por, por, ese Facebook, ¿no? Uf, y ese malpino. Ya empezamos a conocer a estos refuerzos. A ver, ¿y qué tal la comida y todo eso? Ah, pues, la comida, la verdad, no me quejo, porque está en otro, en otro lugar donde no le invierten mucho a la comida, porque a veces. Ah, mira qué bien. Sí. Los tienen bien atendidos. Sin, sin, sin mucho acá, sin sabor, pero aquí me estoy dando cuenta que la comida de aquí de Oaxaca es muy buena. Está cira. Muy buena. Está chila. Está chila. Está chila, está chila. A ponerle al Capi Ayala, ¿qué nos puede comentar de estos refuerzos que están acá, Capi? Ay, perdón, aquí tengo. No, mira, fueron elegidos, te comento, este, las posiciones, comentaba lo atípico que había sido el torneo y, bueno, pues, eso nos demandaba atención, sobre todo en la parte ofensiva, trajimos también dos, dos defensas centrales, el caso de Madrigal y el caso de Pedro Armando Torres, gente ya, Pedro Armando con más experiencia, este, que sabemos que vienen a apuntalar bien, este, hemos tratado de equilibrar jugadores más jóvenes, como el caso de Paul, el caso de Kevin, gente, pues, que todavía en la división tiene varios, varios torneos por delante, ¿no? Entonces, esperamos, este, primeramente, este torneo consolidarnos en la división, porque al final el objetivo, ellos como jugadores o yo como entrenador, pues, lo que buscamos es el ascenso. Sería mentirte el hecho de decir que no, no queremos eso. Y créelo que poco a poco hemos ido armando un equipo más competitivo y que sin duda vamos a dar mucho de qué hablar. ¿Algún jugador extranjero? Yo no, siguen los mismos. ¿Los mismos? Sí, sí. Ahí ya ves, a ver, pasa. Tenemos que escuchar las palabras y, sobre todo, el mensaje que le ibas a mandar a Omar, porque, bueno, ya no vamos a tener su entrevista, pero sí el mensaje que le querías dar a tu compañero. Que no quiso venir, no quiso acompañarme, el huevón. Ahí está, entonces, Omar. El próximo jueves ya comprometido que esté aquí en el programa, ¿sí? Tenemos que conocer a los nuevos jugadores. ¿Cómo está? ¿Y Kevin? ¿Qué? ¡No, te está chateando ya! No, no, no. ¡Qué interés! ¡No se lo pierde! Y es que no, no puede haber. Por algo, es que es popular. Kevin, es increíble. Esos jóvenes, mucha energía, mucha fuerza. Y, bueno, pues ya su juego este fin de semana. Sí, vamos a Cuernavaca. Hubo un cambio. Estaba programado sábado, 4 de la tarde. Es para, lo cambiaron domingo, 3 de la tarde. ¿Viajamos? ¿Cuándo? El sábado. Sábado, 12 del día, viajamos. Esto le da tiempo de estar en la gran caravana. Sí, nos daría mucho gusto. Si hay la oportunidad, con todo gusto vamos a acompañarlos. Muchísimas gracias. Y viajamos tipo 12 del día para llegar a cenar a Cuernavaca. ¿Descansar? Descansamos y al otro día, 3 de la tarde, Estadio Centenario. A ganar. Vamos contra Morelos, Athletic Club Morelos. El partido anterior, el torneo anterior, en la primera jornada empatamos con ellos acá en Oaxaca. Así que esperamos ahora traernos un buen resultado. Perfectísimo. Y aquí dicen a ganar y esa es la actitud, ¿no? Todos tienen que ir a buscar 3 o hasta los 4 puntos, ¿no? Exactamente, ir a buscar la diferencia de 2 o más goles. Así es. Y que nos platiquen nada más porque nos están preguntando aquí, ¿qué les trajeron los reyes? Jovencitas. Venga, venga. ¿Qué les trajeron? A ver. Mucha buena vibra porque regalos. No, no hubo en la Casa Cruz. Una pela. Un zapato. La rosca. La rosca. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos trajamos zapatos. Unos tachones. Un zapato a Madrigal. Una rifa de parte del club. Una rifa de parte del club. Ahí era a ver quién salía entonces en lugar del mono los zapatos. La rosca. Ya hicimos lo de la rosca. ¿En serio? ¿Qué padre? No, pues en la buena. Veo que traes una cachucha. ¿Qué onda? ¿De qué es? De costo. ¿Qué oblobo? Es otra cosa. Se siente el... No, no, no. Sabemos que es el béisbol. Así es que todos se llevaron sus zapatos. Tú no. Me lo veo tan motivado al tigre. Lo bueno es que vas a ser titular este domingo. Gracias, Trophy. Ya lo arregló. Ya lo arregló. No, pues muy bien, muy bien. Pero bueno, dicen que el que estrena pierde. Así es que no hay que ocuparlo. Unos, dos, tres. Ahí está igual. Y ya después los sacamos. Después de este primer juego ya estrena los zapatos. ¿Y son este... ¿Hay superstición ustedes dentro del trono del juego? Hay de que si me pongo mi calzón rojo, que si la camiseta me la pongo a la venta. Sí, sí hay las cábalas. Sí, sí las hay. A ver, ¿cuál es tuyo? Sí las hay. La mía, el bóxer. Ah, la mía. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Bueno, fue un gusto, un gusto con ustedes. Pero antes de irnos, vamos a invitarlos a que nos acompañen este próximo 9 de enero, desde las 10 de la mañana, aquí en Belisario Domínguez, 1200, para arrancar desde MVM Televisión, la caravana por nuestros niños MVM 2016, para el Centro Histórico de la Capital del Estado. Así es que ya lo saben, pueden traer... A la Plaza de la Danza van a llegar. Sí, vamos a ir a la Plaza de la Danza, así es que ya lo saben, pues la invitación para que traigan sus juguetes, ya sean nuevos o usados, pero que estén en buenas condiciones, sobre todo que no usen pilas para los muchachos. Todavía los esperamos mañana, el que quiera venir a regalar sus juguetes, aquí los esperamos en MVM Deportes. Muchísimas gracias, gracias, chavos. Muchísimas gracias, suerte, el próximo fin de semana, ya lo saben, eh. El deporte, en un máximo. Hasta pronto. Nos vemos mañana viernes. ¡Suscríbete al canal!